Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio, mi nombre es Lisandra y por si todavía no me conoces, por si es la primera vez que vas llegando aquí a Mondovir, te doy la más cordial bienvenida y ustedes, mis chicas bellas y hermosas, comencemos. Bueno, el día de hoy, chicas, la verdad es que este tema ya tenía que haber salido desde hace dos semanas, pero aquí la señora se le ocurrió enfermarse de gravedad y realmente pues hizo magia la doctora, la verdad, la doctora sí me dijo, no soy Dios, espero te salves, espero te recuperes, te tienes que tomar tu vitamina, no puedes salir, estuve dos semanas encerrada, chicas, y apenas pues salí el martes y les juro que tenía un miedo, tenía un miedo de salir, chicas, porque yo dije, no, ya otra vez me voy a enfermar, luego hacía mucho calor, mi hermano estuvo tan preocupado por mí, chicas, que desde temprano, carnala, este, voy para la casa, te llevo al mercado, y yo así de, sí, gracias, este, pero todavía no voy a ir, me voy a tardar, no, no hay bronca, todas tus cosas tranquilita, yo ahorita te llevo, ahorita, ahorita vamos al mercado, ay, pobrecito de mi hermanito, chicas, mi hermanito es más chiquito que yo, ya tengo otro hermano, es medio hermano, pero mi hermanito también está en, en este, o sea, no es medio hermano, es adoptado, entonces, este, mi hermanito pues está lejos, pero pues a él también lo quiero muchísimo y también él, ay, hermanita, ¿cómo estás? y yo, bien, hermanito, estoy bien, pero les digo, mi hermanito ahorita me dice, este, él es mi hermano, mi hermano, chicas, este, y me dice, ¿te llevo al doctor? no, carnala, estoy bien, ah, bueno, y ya llegamos, chicas, y a nosotros nos encanta chilear, les voy a ser bien sincera, mi hermano, mis hermanos y yo, no nos junten, o soy la mala influencia, porque yo me pensé, una chelita, carnala, una chelita, carnala, y pues, realmente a mí, mis papás, nunca me han regañado, chicas, porque yo soy la mayor, y como saben que yo hasta aquí ya, dije, ay, chicas, tenía un miedo que hasta calenté la cerveza, les juro, y mi hermano, tómatela, ya te estás tomando la vitamina, tómatela, chicas, tenía un miedo, pero gracias a Dios, me tomé un vasito y vámonos a la casita, y no me enfermé, estuve bien, entonces, y eso ya indica que la vitamina está haciendo efecto, ya está fortaleciendo mi sistema inmunológico, chicas, y realmente, realmente los doctores no nos lo dicen, sino ya cuando estás muy malo, o un doctor que realmente es buen doctor, chicas, te dice que después de una enfermedad, dejes que te haga bien efecto la medicina, y te vitamines, en este caso, yo no me había vitaminado, y eso fue lo que hizo que mi sistema inmunológico bajara, y bueno, ya estoy mejor, y pues, como les digo, aquí a la señora se le ocurrió, y pues no trabajó, no se puso a chambear, no trajo contenido, estuvo quedándole mal a sus amigas, pero gracias, amigas, me permitieron esperarme, y bueno, este fin de semana sí va a salir el video, chicas, y bueno, el día de hoy, mi hermosa Rox Hernández de Un Perfume, Una Historia, nos estuvo proponiendo el tema de perfumes de verano, o perfumes para vacacionar, chicas, y realmente, pues, muchos se toman las vacaciones en lo que es Semana Santa, o pasadito de la Semana Santa, como es mi caso, este, no nos vamos muchos días, pero sí, o sea, mi mamá sí se fue en Semana Santa, y mi hermano, me dejaron sola, y su hija enferma y muriéndose, me dejaron sola, pero yo me voy despuesito, chicas, entonces, mi hermosa Roxie nos estuvo proponiendo el tema, perfumes de verano, pues, salir de vacaciones para irnos a desestresar, y bueno, el día de hoy, ustedes saben que no vengo sola, me viene acompañando mi hermosa amiga Rox Hernández de Un Perfume, Una Historia, Silvia Amor de Caltalago Lovers, y Sarai de Un Boxing y más, y una servidora de Mundo Beauty, chicas, y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es que traigo joyitas descatalogadas, y traigo joyitas que sí, y realmente sí voy a meter ciertas joyitas, porque, si me voy, me voy a llevar por lo menos un descatalogado, y traigo los demás, creo que los voy a seguir utilizando aquí, aunque no salga de vacaciones, porque hace mucho calor, chicas, o sea, esto está insoportable, yo me muero de calor, fíjense, chicas, que toda, como que sí te adaptas tu cuerpo a que donde hace calor, y permanezcas todo el tiempo con calor, y vienes a donde hace frío, y te acostumbras al frío, y ya cuando sales al calor, te sientes muy mal, yo siento que mi cuerpo se estuvo adaptando al calor y al frío, porque aquí hacía mucho frío, y últimamente, o sea, yo salía y hacía frío, estaba aquí y hacía frío, ustedes muchas veces me vieron que era primavera, verano, otoño, invierno, y yo a veces con suéter, con gorro, manga larga, por eso es que siempre traigo aquí manga larga, chicas, porque aquí hace frío, si me pongo a grabar con una blusita de tirantes, o manga corta, me da un frío que se me mete hasta los huesos, esas chicas, y yo muchas veces grabo con pans, pantuflas, calcetines, porque tienen que estar mis piececitos calientitos, porque si no yo me da mucho frío, y no me caliento por nada el mundo, terminaba yo a veces congelada de aquí para allá, entonces ahorita en la Ciudad de México nos estamos cocinando de verdad, se está cocinando, yo aquí donde vivo hace mucho frío, chicas, y esto está que arde, tenemos un incendio acá arribita, a un cerrito, que no lo han podido quitar, chicas, este, creo que hoy ya se dio, ya la gente hasta desalojó sus casas el día de hoy, porque el fuego ya venía para acá, se han estado suscitando muchos incendios, yo vivo alrededor de un bosquecito, o sea, estos bosques, chicas, ya tengo hasta miedo de que mi casa se incendie, porque mi, lo bueno que mis hijos tiran el agua de los trastes, todo el agua que se utiliza para, para lavar aquí, se tira, el agua de la lavadora se tira al patio, y nuestros arbolitos están frescos, están verdes, pero chicas, nos estamos cocinando, esto, esto cada vez está peor, yo vi el incendio hace ratito, porque no lo había visto, chicas, y mi cuñada me dijo, no, es que ya están desalojándoles, es el incendio que les estaba contando, y yo así de... y yo agarro y le digo, tengo muchos perfumes, vamos a explotar, y se empieza a reír, pero bueno, chicas, vamos a comenzar con el tema, ya les di un chorro mareador, ya estuve aquí desahogándome, de verdad, chicas, han pasado muchas cosas en mi vida últimamente, uy, qué, quiero desestresarme, y bueno, chicas, vamos a comenzar. Bueno, chicas, vamos a comenzar, primeramente, la verdad es que este perfumito sí lo estaría utilizando, que es el Cocktail Party Margarita, sí lo estaría utilizando para vacaciones, y les voy a decir por qué, porque siendo que me gustaría salir de mi zona de confort, aparte que es un aroma súper fresco, súper veraniego, es súper rico, ya tengo la reseña, pero si gustan, el Misterius Aqua también es un perfume súper acuoso, súper rico, súper fresquecito, también lo estaría usando, en este también les estaría mostrando el Momento de Liberté, también los estaría usando, ese es de Lebel, es un azulito, porque se siente igual que este, que es el Armandu Pre Aqua, también lo voy a estar utilizando en este veranito, en las vacaciones, yo creo que ese sí me lo voy a llevar, me voy a llevar el Dicant de varios, de por lo menos uno para cada día diferente, vamos a estar una semanita, entonces esa semanita lo voy a estar utilizando, también el Latina Titude, chicas, este lo estoy utilizando muchísimo en esta temporada, ya por ahí ya viene mi repuesto, así que ya lo estoy agarrando, chicas, así que también lo estoy utilizando, un perfume que sí o sí voy a estar utilizando todo este verano y en esta época de calor, es este helada que vean ustedes ahí, ahí pueden ver que sí me gusta, sí lo uso, así que sí me gusta, chicas, sí me gusta, y ya tengo mi repuesto, otro que voy a estar utilizando, que a lo mejor ustedes no lo conocen, este que se llama Individual Blue, este era de abón, chicas, este es un perfume súper rico, realmente es un perfume jabonosito, atalcadito, era el líquido más azul, no ha cambiado nada, el perfume sigue precioso, de este tenía varios, pero ya me lo acabé, y realmente lo tenía muy guardadito, ya lo saqué porque tengo que sacarlo, uno, el Olafun, que también me voy a comprar repuesto, chicas, porque lo quiero estar utilizando en esta temporada, es súper súper rico, y pues, bueno, se me perdió la toma. Otro que voy a estar utilizando es este, el Teach, de los de Jafra, ah, chicas, este me encanta, ay, es que huele tan rico, tan rico, otros, otros que voy a estar utilizando, que últimamente se ha vuelto de mi favorito, el Haiku, y pues, obviamente, el Haiku, el Flowers Tokyo, Tokyo Flowers, estos dos los voy a estar utilizando, chicas, sí, sí le voy a dar gané, a lo mejor no me los voy a acabar, pero sí, el, el, este, ya pedí mi repuesto, chicas, también, voy a estar utilizando el Sun, este, el Festivity Soon, chicas, sí o sí lo tengo que utilizar un día de vacaciones, ay, porque huele riquísimo, voy a estar utilizando también este de Level, que este es el Spa Collection Nectar Royale, chicas, este me encanta, me fascina, es un perfume súper rico, voy a estar también, yo creo que utilizando estos dos, lo que es la inspiración femme, y la inspiración normal, chicas, los amo, o sea, no saben, estos perfumes los amo, con locura, ya por ahí ya tengo el repuesto de este, este todavía me falta, lo quería comprar en esta campaña, pero se fue también grande, así que me voy a esperar otro poquito a que esté, y me voy a comprar el repuesto, y ahorita, dos perfumes que realmente acabo de probar, y uno que me llamó mucho la atención, y que sí le voy a estar dando oportunidad, chicas, a este, el Night Glow, chicas, sí, sí lo voy a estar utilizando, es un perfume rico, es un perfume que siento que sí, sí vale la pena como para que lo use, lo voy a estar probando, me llamó la atención, fíjense, y otro, el Lola, este, Happy, chicas, es un perfume súper, súper rico, súper delicioso, que les juro que no me canso de oler, ya, o sea, es súper, súper rico, la verdad es que este va a ser un perfume, que me arrepiento, de no haber pedido más, pero sé, que si no, en esta campaña me hubiera pagado mucho, si así voy a pagar, chicas, no, realmente no, yo creo que ahora que vuelvan a sacar o lancen otro osito, vamos a tener que comprar, porque lo que es este, el azul y el rosa no tengo tantos repuestos, así que bueno, pero este se va a volver uno de mis consentidos, y bueno chicas, siento que son perfumes, son bastantitos perfumitos, voy a estarlos utilizando en este mes, chicas, porque siento que hace mucho calor, y no soy de aromas, si se dan cuenta, en tiempo de calor, no soy de aromas tan fastidiosos, tan fatigosos, ni tan dulces, me gustan los dulcecitos, pero que estén sutilitos, en tiempo de frío, si me gustan los que te dan coma diabético, pero bueno chicas, espero que este video les haya gustado, espero que este contenido les haya gustado, gracias por esperarnos, chicas, gracias por esperarme, y de verdad, les mando un fuerte fuerte abrazo, las quiero muchísimo, a mis amigas también, gracias chicas, por estarse preocupando por mí, y bueno chicas, las invito a que pasen a checar el contenido, de mis hermosas amigas, de Rox Hernández, de Silvia Mar, y de Sarayi, chicas, y si vienen a su canal, muchísimas gracias, chicas, que pasen a checar, si el contenido de ellas, y el mío les agrada, las invito a que me regalen su like, su comentario, y su suscripción, y de igual manera, que compartan, si nos ayudan con eso, la verdad es que, recuerden, que si a ustedes nos ayudan a nosotros, habrá beneficios en todos estos contenidos, porque nosotros también pensamos en ustedes, chicas, y ustedes y yo, hasta la próxima, bye.